Vicente, el liderazgo de Vicente en el 2000 logra encarnar los deseos de una gran cantidad de mexicanos del PAN y de fuera del PAN que quieren que se exigene la vida política de México, que ya no podemos continuar con otra vez lo mismo y que había un cambio de siglo, había cambio de milenio, se había democratizado ya todo el mundo, en todas las naciones semejantes a nosotros ya había habido alternancias y México estaba atrasado en eso. Había un sentimiento natural, más allá de si se simpatizaba con el PAN o con Vicente, de que era bueno para el país la alternancia de partidos, que era tiempo de que el PRI se hiciera a un ladito un rato, o para siempre, depende de cómo lo pensara cada quien. Vicente se lanza y anuncia que va por los pinos la noche de la elección intermedia de 1997. Hay un momento en el que en algunos segmentos del partido, no en todos los militantes, el poder comienza a ser un fin por sí mismo. Y en ese momento hay que ganar acomodé lugar. Y en ese acomodé lugar se empieza a perder la esencia del PAN, la mística del PAN, el estilo del PAN, los valores del PAN. De suerte que entonces empieza a separar lo que yo llamo el panismo del PAN, que es la tesis central del libro, entre paréntesis, la tesis central del libro que estoy lanzando a la discusión por primera vez en la historia del PAN, y no sé si de algún partido en México, esta separación. Hoy podemos hablar de que el PAN es una estructura, es una organización, es una maquinaria electoral. Pero el panismo es la cultura política que se generó, se trabajó, se pulió dentro de esta organización durante mucho tiempo y que significa una serie de valores, significa una serie de comportamientos, significa una serie de maneras de hacer la política. política, no como quiera que sea, una manera de hacer política muy específica, es la cultura del PANismo. Bueno, hoy lo que estamos viviendo, y esta es para mí la esencia del problema de hoy, de la crisis de hoy, es que este PANismo, que es la esencia del PAN, empieza a tener un proceso de declinación muy fuerte, que hace que la estructura y que hoy se mueva por mecanismos y voluntades que no respetan ni tienen nada que ver con la esencia del PANismo. Entonces, ¿qué puede suceder acá? ¿O qué nos explica? Todas estas cosas vergonzosísimas que hoy vivimos, que nos despertamos con el Jesús en la boca, diría mi abuelita, porque leemos los periódicos todos los días, algo que, bueno, no nos cabe en la cabeza que esto esté pasando. Bueno, cabe en la cabeza, si se entiende este proceso, en el que los fines personales de quienes militan en el PAN, o algunos de los que militan en el PAN, ya no tienen nada que ver con la cultura política del PANismo. ¡Gracias!